Comunicación con nuestro analista Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal Pedro Luis? Muy buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Gracias por la oportunidad y buenas noches para el resto de los tertulianos y para la audiencia. Cuéntanos, ¿cuál es la valoración que nos puedes hacer de estos disturbios que se están viviendo en Cuba? Bueno, pues lamentablemente eso Javier, disturbios. Porque cuando las redes sociales, porque no así los medios de comunicación, los medios de comunicación demuestran al servicio de quién están. Y yo sé que estoy hablando a través de un medio de comunicación, pero todos sabemos cómo funcionan los canales en España y en el resto del planeta. Y el distrito probablemente esté fuera de esa cuerda. No, seguramente, quise decir. Pero yo escribí un tuit el día que empezaron las protestas y dije que no se emocionara mucho, que esto es una lucha de los cubanos contra los poderes fácticos. ¿Y a qué poderes fácticos me refiero? Por Cuba pasa prácticamente todo lo relacionado con el crimen transnacional organizado. Es decir, Cuba está metida en narcotráfico. Cuba está metido en tráfico de armas. Recordemos un buque que fue detenido en el canal de Panamá durante el gobierno de Martinelli, que llevaba un mic desarmado, que había salido de Cuba. Tráfico de armas, drogas, trata de personas. El gobierno y el régimen cubano están metidos en prácticamente todos los vicios más inmundos del planeta. Y hay muchísima gente, muchísima, muchísima gente que está interesada en que la tiranía abyecta cubana continúe en el poder. Entonces, que salió la gente a la calle, sí, que muchos países decían que no metían la mano en Cuba porque los cubanos que estaban en Cuba tenían que salir a... Bueno, ya lo hicieron. Ahora callan como cabareteras. Ahora hacen silencio. El gobierno de España, el mismo gobierno del demente senil Joe Biden, todo el planeta callado. Y los medios de comunicación abocados a decir que los cubanos están protestando por vacunas. Blanqueando la tiranía. Por supuesto que vemos también dentro de Cuba lo que significa una tiranía. ¿Por qué? Porque Díaz-Canel invita a los comunistas y a los revolucionarios a salir a la calle. ¿Y quiénes salen? ¿Comunistas y revolucionarios? No, sale todo el que depende de una u otra forma de un salario que le proporciona el Estado. Sale toda la gente que depende de la beneficencia del Estado. Esa es la gente que sale a defender su chiringuito contra las personas que, después de 62 años de tiranía y de depender de una u otra forma, de que el turismo llegue a Cuba, bueno, pues tiene un año y pico que no llega por la pandemia del COVID y la gente se está muriendo de hambre. Entonces, lo que estamos viendo es una respuesta natural a una tiranía, pero vemos también la respuesta natural de la tiranía a quienes pretenden oponerse a ella. Bueno, Pedro Luis, pero ya estamos acostumbrados a que el régimen castrista haga esto. Cada vez que hay una crítica, una sospecha de disidencia, el régimen llama a sus CDRs y los manda a que monten un acto de repudio, que llaman allí, que es lo que aquí llamamos un escrache, un acoso contra alguien, y utilizan gentes que no son uniformados, no son ni policías ni militares, sino presuntos vecinos, pero en realidad comités de defensa de la revolución que se encargan de vigilar cada barrio. Bueno, fíjate qué casualidad, CDRs. Eso me suena. Bueno, el nombre que cogieron los separatistas en Cataluña lo copiaron justamente de la dictadura cubana. Igual que la bandera estelada, no lo olvides. Zapos. En Venezuela a los soplones le llamamos zapos, ¿no? No sé si aquí también. Zapos que se encargan de zapear. Mira, ese no está de acuerdo. Mira, ese puso una bandera de España. Mira, ese es antirevolucionario. Esos son los que salen. Pero, pero, como decía en la intervención anterior, esa gente hace eso porque tienen un vínculo de dependencia con el Estado que los tiene ahí para, los mantiene ahí, les da una paguita, ¿verdad? Para que cumplan esa función. Estamos viendo, lo que estamos viendo es escandaloso. Yo de verdad tengo muy pocas esperanzas, porque ¿sabes qué de paso, Javier? Y ustedes deben haberlo cubierto. Porque yo ya he visto 2012, 2014, 2017 en Venezuela, protestas meses, meses, meses y meses en la calle. Y eso con una clase política inepta como la venezolana. Y no solo inepta, sino corrupta y cómplice de la tiranía. Entonces, mezclado con la inacción de la comunidad internacional a quienes no les interesa lo que ocurra en países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, más que para tenerlos rellenando un espacio en un noticiero, esas cosas mezcladas lo que generan es que las tiranías se afiancen en el poder. Porque muy probablemente, salvo que ocurra un cisne negro, la tiranía de Díaz-Canel se va a ver fortalecida. Ya, pero por lo menos, Pedro Luis, estamos viendo protestas, pues eso, las más intensas desde el famoso maleconazo de 1994, porque daba la impresión de que el pueblo cubano ya estaba anestesiado, consciente de lo que tú dices, de la indiferencia internacional y de la falta de apoyo de ningún tipo, resignados a su propia realidad. Y ya no hacían nada. Por primera vez han dicho que están hartos de la dictadura. Claro, es que ya se mezcla esa falta de comida, falta de medicinas, falta de suministro eléctrico, a la falta de libertades ya habituales. Parece que ya están bastante hartos y han salido en esta ocasión haciendo ruido. ¿De verdad no van a conseguir ni tan siquiera debilitar un poquito a Díaz-Canel? Mira, en esta oportunidad no creo. Lo que sí creo que ocurrió, y ojo con esto, es que hay una reacción por parte de miles y miles de cubanos en los Estados Unidos. Cubanos que están armados, porque en Estados Unidos se puede portar armas, que no van a contar con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero por duro que suene, y voy a tratar de explicar esto muy rápido. Mire, la segunda mitad del siglo XX nos acostumbró a que todo es negociable, aunque a que las armas no son deseables. No, mire, con las tiranías se usa la fuerza, la fuerza bélica. Y si ese grupo de cubanos que han mostrado algún tipo de reacción lograsen ponerse de acuerdo en ese sentido, sería un gran paso mezclar la reacción de los cubanos dentro de la isla con las posibilidades de actuar de los cubanos fuera de la isla. Eso al margen de cualquier gobierno, porque lo otro que tenemos que darnos cuenta es que los Estados están cada vez perdiendo más poder ante agentes políticos, financieros, de orden global, que les interesa que las cosas se mantengan así para que nada cambie. Bueno, entonces habrá que luchar en sus mismos términos. Habrá que empezar a hacer cosas fuera del Estado que les permita a los cubanos y a los venezolanos, con el favor de Dios, recuperar la libertad del país para instaurar Estados que verdaderamente se ocupen de la libertad de su ciudadano. Bueno, recuerda que ya en alguna ocasión Hermanos al Rescate y una serie de organizaciones que actuaban desde Miami trataban de colaborar con los hermanos cubanos de la isla. Es decir, que no sería descartable cualquier tipo de iniciativa. Sí, estoy de acuerdo contigo, al margen del gobierno de los Estados Unidos. Nada que ver con lo de Bahía de Cochinos, eso está claro. Pero bueno, que algún tipo de iniciativa podría darse, ¿no? Pero es que Javier, fíjate una cosa, fíjate una cosa, porque los eventos ocurren y dan unos resultados y luego la propaganda se ocupa de terminar de reforzar o de desmentir esos resultados. Bahía de Cochinos no terminó de funcionar porque Kennedy no terminó de enviar tropas, pero ese era el momento para agarrar a Castro y sacarlo del medio. Le pongo otro ejemplo. El grupo de Contadora, ¿verdad? Que fue tan aplaudido y tan cacareado como una forma de negocio. Fue una basura. Eso fue lo que permitió que Daniel Ortega esté hoy optando a una cuarta reelección en Nicaragua. Porque a estos individuos no se les puede dar, como decía mi madre, que esté al enemigo ni agua. Y a estos enemigos, a estos individuos ni agua, porque si no ocurren 62 años de Cuba, 23 años, que ya se dicen rápido, de Venezuela, 12 años de Daniel Ortega en Nicaragua, y así podemos ir echando cuenta de cómo van geopolíticamente posicionándose en toda Hispanoamérica y del tiempo que llevan y se atornillan en el poder. Entonces, hay que empezar a hacer cosas. Hermanos al rescate, sí, recuerdo perfectamente esa iniciativa, pero deberían más bien ponerle tal vez hermanos al combate y no al rescate. Bueno, sabes que en Miami también ha habido algunas iniciativas un poco en ese sentido, pero bueno, que no han llegado a fraguarse ni a concretarse. De todos modos, mucho me temo, que si tienes razón, y esto acaba como siempre, lo único que va a conseguir esta revuelta es llenar un poco más los cientos y cientos de cárceles que hay en esa isla, que es una gran prisión en sí misma. Y quiero terminar con esto, Javier. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero termina. Dime, dime. Fíjate que una de las consecuencias va a ser que Díaz-Canel probablemente haga algunas remodelaciones en el gobierno. Está escuchando, ¿no? Sí, sí. Remodelaciones, como nos ha venido vendiendo la una, la cuatro, la quinta, remodelaciones en el gobierno de Sánchez, que no son remodelaciones nada, que simplemente son ajustes para seguir haciendo lo mismo. Antiguamente le llamaban una purga. Bueno, pero... Mira, yo no creo, o sea, lo dijo uno de los líderes políticos, o sea, es cambiar de secuaces para continuar con los mismos socios y para continuar con el mismo plan. Lo que yo quiero, lo que yo quiero enfatizar es en el uso de un lenguaje conveniente, ¿verdad?, para dar una sensación de que, bueno, nos hemos equivocado y vamos a corregir, que es lo que seguramente hará Díaz-Canel. Y hago la similitud con lo que está haciendo Pedro Sánchez actualmente en España. Estamos remodelando el gobierno para, otra frase, por si acaso no se acuerdan, el que quiso dar el gran salto adelante fue Mao, ¿verdad? Entonces, ese gran salto adelante fueron no sé cuántos millones de muertos en China, pero sonaba muy bonito, eso molaba, lo del gran salto. Entonces, Sánchez remodela el gobierno para dar un salto adelante. Mucho cuidado con lo que puede pasar. Y, lamentablemente, en Cuba, salvo que reciban la ayuda, no solo oportuna, sino además necesaria para lo que se tiene que hacer y no ayudita humanitaria para darle de comer a unos cuantos por un tiempo, salvo que eso ocurra, Cuba continuará siendo la triste, vergonzosa, tiranía comunista que tiene 62 años destruyendo la que en algún momento fuese la isla más próspera del Caribe, cuidados y del mundo. Las remodelaciones en Cuba desde hace 62 años nunca han sido para bien. Fidel remodeló dejando a su hermano Raúl. Todo el mundo pensó que eso era un cambio significativo y no lo fue. Y cuando Raúl deja a Miguel Díaz Canel, todos pensaron, bueno, ese cambio relacional tiene que ser significativo. Y mira, envejecen los cubanos con la misma dictadura comunista que oprime sus libertades y pisotea sus derechos. Pedro Luis Pedrosa, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Para servirle, Javier. Feliz noche para todos. Gracias, muchas gracias. Doctor, usted que conoce bien Cuba, que no os puede decir de lo que está viviéndose ahí.